Pues como te decía Lucy, al principio no fue un shock. Cada nieto es una nueva alegría para la familia. Tener una hija de mis hijas es lo mejor que me puede pasar. El papá desde el día que nació está preparada para ser mamá, de niño a niña. Es una mamá hermosa, es una muy buena hija. Y ya quiero que nazca. Más de hoy, por favor. 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 Más de hoy, por favor.